...sinfónica, que mi padre duró el último año, 2013, completito, escribiendo, acostándose de madrugada, ya tú sabes, con mucho sacrificio, mucho amor, mucho empeño, y nosotros decidimos que esto debía llevarse al público abiertamente, de una manera gratuita, y a partir de ese momento empezamos a luchar también por hacer de esto un concierto, algo concreto, algo que de verdad va a suceder, y gracias a Dios, pues, conseguimos el Teatro Nacional, la Orquesta Sinfónica Juan Pablo Duarte y el Coro Nacional, y estamos abocados ya al día 21 de febrero presentarlo gratuitamente abierto al pueblo dominicano. En el Teatro Nacional. En el Teatro Nacional. ¿En cuál de las salas? Sala principal. Sala principal del Teatro Nacional. ¿Quién encarna el personaje de Juan Pablo Duarte en el musical? No, lo que pasa es que no es un musical con actores, o sea, es la orquesta sinfónica, es música. Ok, es un recital de la orquesta sinfónica Juan Pablo Duarte. Exactamente, de la orquesta sinfónica Juan Pablo Duarte y el Coro Nacional. Excelente. Sí, porque es una obra sinfónica o coral, es una cantata. No, ya entiendo, es una cantata, una obra sinfónica o coral. Lo que pasa es que cuando en principio me hablaron de musical, pensé que era una especie de teatro, pero ya lo entendí, es una cantata. Gracias.